¿Qué es la cosa de Nueva York? ¿Cuál es la movida? ¿Qué hace? Bueno, estamos en gira desde el 18 de marzo, una gira que abarca hasta el 28 de este mes de abril y salimos entonces luego a Europa por 12 días. Creo, sin temor a equivocarme, que ha sido una de las giras más exitosas y más completas porque no hemos dado cuenta de que hay un público extra ahora que nos está visitando los bailes, que es el público mexicano, centroamericano, total, que es algo que a mí me llena de... Primero de sorpresa, me llena y luego de satisfacción porque no sabía que ese público, pues, uno lo tenía también y yo me siento, mira, súper orgulloso de que mi música esté llegando hacia esa gente. Ok. Hablaste de los sudamericanos y de los mexicanos. Sí. He oído por ahí un pajarito que me dijo, Héctor Acosta y los Tigres del Norte. ¿Cómo? Bueno, eso es para que tú veas que nuestra música está caminando, que está llegando hacia otras latitudes y una combinación con los Tigres del Norte es algo que a mí me llena de sorpresa también, pero también de satisfacción porque entiendo que es un grupo, que es un ícono de la música mexicana, de la música de banda, los corridos y que tú estés ahí en el mismo escenario con ellos, cantándole a todo ese público mexicano que son tantos, bachata, merengue, yo creo que es algo que va a ser grandioso y es una noche que la voy a aprovechar al máximo para ver si uno se gana ya por completo, que es el cariño de esa gente. Muy bien, muy bien. Ok. Aparte de los Tigres del Norte, tu colaboración, tú tienes varios éxitos con artistas internacionales. ¿Cómo viene eso? Héctor Acosta es el que llama, busca a los artistas, la disquera, ¿cómo llega eso? Bueno, son relaciones de disquera a disquera, aunque varios de esos muchachos son fanáticos de uno, tú sabes, y nos hemos hecho buenos amigos como el caso de Raki, de Don Omar, Alejandro no he tenido la oportunidad todavía de estar bien en conversación de cerca con él, pero me dicen que es un gran tipo. Entonces yo creo que todo lo que sume a tu carrera de una manera positiva es bien y el bienvenido sea. Yo soy un tipo que me encanta luchar en pareja como para ponernos bien, bien, bien ciudadano. Y yo creo que gracias a Dios todo lo que hemos hecho ha funcionado con los muchachos Raki, Machata High y todas esas cosas. Y yo creo que todo lo que venga, todo lo que quiera sumarse a esto, pues yo siempre estoy disponible, solamente es trámite de disquera a disquera y ahí estamos grabando. Perfecto. ¿Vamos a iPhone o Blackberry? Blackberry, dímelo aquí, ¿no? Blackberry. Tú sabes que al principio yo lo veía complicado, pero después uno se hace adicto. Eso es indiscutible. ¿Suma la palabra favorita? Coño. Sí, es lo que más fácil sale. Yo creo que debe ser la palabra menos atacada porque es lo que más fácil sale. Y a veces uno no lo dice por ofender ni nada, porque a veces hasta de un tropezón tú dices, coño. O sea, son expresiones que si se quiere se tornan hasta jocosa en el sentido de la palabra. Háblenme del concierto del Cibao. Para mí es el reto más importante de toda mi carrera que yo tengo, porque a Santiago y a toda la zona del Cibao a mí me une una gran amistad y un gran respeto que yo siento por esa zona, al igual que yo sé que ellos también por mí. Entonces, desde el año 1999 que yo fui con los Toros Pan al Gran Teatro del Cibao a hacerle espectáculos raíces, nunca he tenido la oportunidad de volver con un gran evento. Y yo creo que Santiago y todo el Cibao se merecen que uno vaya a hacerle una gran propuesta. Y todos mis cañones publicitarios, todo mi espíritu, todo mi talento está enfocado en ese evento del día 12 de junio. Yo creo que es mi gran reto, como te dije ahorita, y lo estoy asumiendo con toda la responsabilidad del mundo. Y yo sé que Dios, que todos los cibaeños, la prensa me está dando un apoyo extraordinario. Los medios de comunicación, radial, escrito, televisado, es algo grandioso que yo tengo que agradecer, al igual que todos los dueños de discotecas, de bares, de Santiago y el Cibao. O sea, han acogido el evento como si fuera de ellos también. Y eso es algo que estimula a uno y también que llena a uno de mucho orgullo. Ahora, Héctor Acosta, un consejo a los jóvenes que quieren meterse a la música, que sueñan con lograr el éxito. La perseverancia debe ser algo vital. Yo soy un ejemplo vivo de lo que es la perseverancia. Yo fui un tipo maltratado para llegar en el sitio que yo estoy, en el momento en que estamos. Pero yo nunca miré hacia atrás. O sea, y siempre pensé en que hay un Dios y que cuando tú haces las cosas por las reglas y siempre pensando en que las cosas salgan bien, pues, se te van a dar y Dios te va a ayudar y te va a agarrar de un brazo y va a caminar contigo. La perseverancia vital, creer en Dios, que es lo más importante. Y hay una frase que yo la llevo conmigo, que la dijo Jackie Núñez del Rico una vez en el show de mediodía, que dice que la humildad nunca ha sido parte del fracaso de nadie. Mientras más humilde tú eres, todo te sale bien.